La amistad es calidad de tiempo, no cantidad. Hemos compartido con una persona que admiro muchísimo y gracias a Dios que me ha dado la oportunidad de tenerlo aquí y decirle mi más sincero respeto y admiración desde siempre. Gracias, mi querido. Muchas gracias. De igual manera, buenas noches. Atentí, Ecuador, atentí, mi ecuador del año. Jaime Iván, Cavier es una leyenda que trata de ser eterna un rato más. Dios le dio un don y también le dio un látigo. Como dice Truman Capote en Música para Camaleones. Le vamos a preguntar a Jaime Iván, ¿qué fue más? ¿El don o él mismo se flageló con ese don que le bajó del cielo? Noche para convocar a la nostalgia de un personaje que ustedes ni se imaginan lo que nos va a decir esta noche. Primer acto, primera escena. Se imprime.